Este torneo es el número 27 que realizamos en este complejo deportivo La Zafra. En esta ocasión, tomo la dedicatoria de nuestra senadora de Santo Domingo Este, Cristina Lizal, una señora, una mujer de gran apoyo a la comunidad por su trabajo y toda la entrega hacia ella. ¿Cuántos años tiene este torneo? Este torneo es el número 27. 27 años realizamos este torneo, año tras año, con altas y bajas, con puertas que se tocan y no se abren, con algunas que se entreabren, pero siempre trato de llevarlo al terreno, no importa las consecuencias. ¿Cuántos torneos están participando? Están participando, en un principio se hacía hasta con ocho equipos. Fuimos reduciendo su cantidad por el poquito de tiempo para fines de que un solo terreno no daba, y se ponía un poco monótono, en la cual decidimos hacerlo definitivamente con cuatro equipos en tres fechas. ¿Cuándo hay un mensaje a la juventud y el día de la Navidad, al Santo Domingo Este? Bien, mi mensaje hacia la juventud es que, mire, el deporte en sí, y no solamente en el béisbol, cualquiera llamase deporte, es un tremendo, importante para la juventud que se desarrolla. Por eso yo, 20 años tengo trabajando con el ministerio del deporte, y siempre estoy encima de las ligas, ayudándole, dándole algunos consejos a los niños, haciendo charlas y también su práctica. Yo muero en el deporte y seguiré en el deporte hasta que Dios lo quiera. ¿El nombre sigue? Mi nombre es Francisco López Urbano, carayos amigos.